hola chicos y chicas cómo están señoras y señoritas damas y caballeros voy a hacer lo más breve posible listo vean vean cómo tengo el lugar yo cogí cada cosa exhaustiva fue una tarea exhaustiva vean eso es lo que hay está limpio ustedes dirán ahí oye pero cómo fue que si apenas lo estás haciendo como es posible que no yo ya lo hice hace tres días ya tengo los resultados ya les voy a explicar qué hice en las camas tendidas y toda la cuestión ahora me voy a explicar cómo es la cosa ustedes van a coger una esponjita de esta listo van a llenarla con alta agua pero echen bastante jabón jabón de polvo listo para coger las paredes y no importa no sean perezosos cojan las paredes y de él no importa que se caiga después trapean de ganas y todo espectacular vale así como hicimos con la pared vamos a hacer con todas las superficies vamos a hacer con todas las superficies vale así el jabón se tiene que dejar ahí se va a hacer por todo lo que es la estructura de la cama si es cama en madera lo mismo y ojalá pudieran dejarse la espuma sobre todo no vuelvan a lavar no no tampoco la sé que deje que se seque sola porque si hay huevecillos o algo ahí eso se quema lo mismo por todas las paredes entonces ven que ya tengo recipientes con ropa y ropa vale entonces que tuve que hacer con la ropa lo primero que ustedes que tienen que hacer es identificar dónde está el nido eso ellos les va a parecer increíble pero ellos ubican un punto estratégico parece que esos bichos pensaran les voy a explicar por qué buscar un punto estratégico en donde estén más al alcance de los seres humanos ya sabemos que son un parásito imagínense que es un parásito que tiene haga de cuenta el tamaño de la uña y la cantidad que eso que absorben de sangre en los seres humanos es prácticamente el doble o sea imagínense cuando ellos se recargan mucho de sangre entonces se ponen lentos entonces yo me percaté los primeros días que empezó la cuestión que yo apagaba la luz es cuando se apaga la luz por eso hay gente que se que se encarga de la exterminación de esos bichos que la niña no voy a hablar casi cuando esa gente se encarga de la exterminación de esos bichos tiene el alcance de una linterna porque porque hay que apagar la luz hay que apagar la luz esperar un momento y le voy a garantizar lo siguiente si ustedes se quedan despiertos y se ponen a hablar no va a pasar absolutamente nada yo digo que esos bichos es como si pensaran ustedes van a bajar las pulsaciones un poquito van a desacelerar su corazón si están agitados lo que sea van a calmarse van a relajar van a estar totalmente quietos van a esperar la única manera en la que salen porque salen cuando entienden que uno está dormido es increíble porque yo he sentido picas a mí inmediatamente cojo y miro y escarbo y miro y no hay nada pero cuando en verdad estoy completamente profundo ahí es cuando abro los ojos y tal a la linterna y ahí me di cuenta que se están yendo ahí ya chupé y ahí es cuando uno las atrapa entonces ponganle cuidado que eso es importantísimo en la noche salen a cazar en las noches en la oscuridad entonces no necesariamente se tienen que hacer los dormidos si quieren esperan ellos empiezan a deambular cuando empiezan a buscar lo que pasa es que buscan es el calor humano ellos son como tienen como una especie de radar un termoestato no sé cómo lo llamamos a esto de la temperatura entonces hacen sus mediciones y ellos dicen vamos por el olor vamos por la por el calor por eso pican por lo general a unas personas en específico porque son las que tienen no solamente el tipo de sangre que más les atrae sino también con una temperatura corporal que les parece exquisitas y le voy a decir algo espectacular pican más sobre todo a la gente que es más limpia a la gente que va y se va para el baño y se restriega bien y se quita todo lo que la grasa champú citó en la cabeza mucho jabón por todo lado a ellos les parece más atractivo ese tipo de piel que a la gente que está sucia que ni se baña increíble el colmo pero para que vean para que sepan más datos entonces no nos dejen de ser limpio no pero no tienen que saberlo que ustedes son el de la casa más limpio ustedes son los más vulnerables no lo digo para que se traguen sino para que tengan unas herramientas listo vamos a identificar el bichito ese y vamos a mirar dónde se esconden si quieren inmediatamente lo matan pero hay que siempre por lo general el punto estratégico que les comentaba donde se organizan es en la cama al lado de la cama por eso se llaman se llaman esos bichos se llaman de cama no como digo chinches chinches de cama porque hay varias clases de chinches ya sabemos que de tipo tropical tropical y demás esos cantidades mejor dicho hay unos que son acuáticos ya además de la naturaleza pero los de camas son los que nos atacan a nosotros son los que viven solamente de sangre usted le puede dejar un manjar ahí manzanita fresas para que coman no señores ellos lo que quieren es sangre impresionante y porque les traigo este vídeo aunque no me lo hayan pedido porque ahorita estamos en una cuestión que es la globalización y la globalización trae muchas cosas positivas pero también traen cosas negativas como por ejemplo hay cucarachas que la cucaracha americana es la cucaracha que yo más detesto y es la cucaracha que se trajo de europa hace mucho tiempo se vino para acá latino para américa y bueno se sobrepobló digo que un país que como por ejemplo colombia en la sobrepoblación de cucarachas eso es impresionante las ratas también son un problema común aquí casi no he visto pero pero también es un problema común y son son cosas que vienen de otros países por barcos son insectos que van proliferando y cosas criaturas que no nunca había visto y marginado que en otras partes de áfrica y demás hacia entonces eso es eso es para tener en cuenta ustedes se identifican dónde está la cosa yo me di cuenta y lo que pasa es que en la cama nosotros tenemos un switch de la energía y yo para que mi niña no me tiene las manos en el switch es el de ir a toques que llaman aquí o se electrocute yo nosotros pusimos las maletas de viaje ahí a mi bonita mentalidad siempre bonita y se ve bonito bien por cosas de la vida llegamos a un lugar a rentar donde el lugar pues es está en la comunidad con otras personas entonces se desplazan de una otra cosa y vienen de alguna lugar pudieron haber venido de algún vecino y demás viene capaz de embarazar a los bichos esos y y se anidan y se multiplican o que esos bichos que se dicen que se pueden tener hasta 400 huevos por cada cada vez que se multiplican como que cada cada mes 400 hijos o sea una cosa que hay que pararla de raíz porque después se convierte en una cosa que es lo peor que le puede pasar a una persona o sea es un suplicio eso es una cosa que no se puede erradicar así nomás como nosotros tenemos poquitas cosas como vemos yo esto que estoy haciendo de la limpieza exagerada pauta cosa por cosa jabón lo estoy haciendo de esta manera porque porque hay que hacerla porque hay que hacer un seguimiento compré también pónica después de que yo rastreé dónde estaban los bichos número uno vamos a identificarlos los identifique estaban en la maleta me di cuenta que estaban haciendo ahí habían anidado como yo duermo en la cama de arriba y bueno mi niña duerme en la cama de abajo con otra persona más a esa persona la estaban picando todas las noches a mí no pero como esa persona trabaja mucho de sol a sol estoy lo otro pues yo también pero pero tiene el sueño más profundo sí entonces capaz si no tiene también una alergia una irritación en la piel y no se puede percatar que están sucediendo este tipo de sucesos porque no tienen alergia no en cambio a mí sí se me hacían unos turpeas impresionantes y a mi niña también están los piquetes ahí eso es impresionante y entonces bueno piquenla y multiplíquense y proliferen ahí lo que quieran cuando empezó cuando ya había cierta cantidad que eso ya era exagerado empezaron a subirse por la pared donde yo estaba y yo ya empecé a sentir rasquiña y yo sí estaban teniendo efectos me miraba la piel y demás y ronchitas y demás pero grandes cosas grandes y unas picadoras y decía pero pero como de dónde y por qué y me puse la tarea de seguimiento número uno vamos a tener en cuenta dónde está entonces yo me descubrí que estaba el nido en la maleta y cogí esa maleta y con número uno identificar dónde está el nido el nido lo hacen un punto estratégico no son de la cocina ellos son de puntos cercanos a la cama porque la estrategia de ellos es van pican y segregan una baba o un líquido tiene su nombre en su nombre y eso lo que hace es prácticamente que coagula la sangre o sea todo eso lo que lo que hace es inflamar y adormece la zona pican inyectan esa vaina y se van al rato cuando ya la situación ya está uno siente el piquete y no se rascan no se deben rascar manos así ojalá uñas cortitas sobense, frótense si les pasa ¿no? siempre hay que frotarse lo de estar saruñando no es lo adecuado nunca ellos van, pican, se van uno va y se rasca lo que sea y ya el calabria les abre el camino vuelven otra vez y vuelven y pican pero ahora sí extraer, 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 extraer hay veces que ellos se equivocan en el proceso y es cuando uno los atrapa, infragantis bueno, no les voy a contar mucha historia porque pues tampoco para qué identificar, comprar un veneno, les aconsejo que consigan un veneno de alacrán esos tarritos que venden ahí para pulga, sacra o chinche, eso es pura mentira eso no tiene efectividad pero lo pueden intentar compran el spray y le hacen a la cama antes de acostarse sirve mucho pero por ejemplo compran el veneno para alacranes y lo ponen ahí eso que yo me lo gasté todo saqué todos los recipientes con ropa puse la ropa en el piso todo así separado y cogía ropa otra vez para la canasta canasta, 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 canasta ropa que se entiende que está sucia porque les fascina también anidarse en lugares de ropa sucia entonces, bueno, las patadas y lo otro al día siguiente la ve toda la ropa pero todo lo que son los cestos habían quedado fumigados toda esa parte limpia con jabón y fumigado todo lo que es esa parte ahora las paredes también se les batallaron muchísimo porque les gusta mucho lo que es la textura ahí donde harían ellos en las texturas donde ven huecos y demás entonces darle duro con jabón fumigar bastante incluso las paredes la cama, toda la estructura de la cama a los colchones también les pase una cosa de jabón yo ya dije que el nido era el maletín el maletín se lavó bastante bien se fumigó bien y bueno, yo digo que hasta ahí por ese lado ya quedaron porque yo veía cómo salían ahora, un producto que me sirvió bastante se llama pinol yo cogí el pinol y lo regué en todo el maletín en las partes donde sé que estaban anidadas y salían y mejor dicho daban vueltas y se caían y también cogí un cosito que tengo de temperatura que es como un ventilador cogí ese ventiladorcito y puse a que pusiera la temperatura de la casa alta, altos grados de temperatura eso es un calentador ponen el calentador en la temperatura también las asfixia, las marea o las aturde o incluso en el mejor de los casos las mata porque ellas no toleran ni mucho frío ni mucho calor entonces eso es un punto también a tratar considerable que puede ayudarlas bastante hay que ser conscientes y uno puede decir bueno, es que el problema ya lo tengo demasiado grave los colchones que tengo tienen orificios esto y lo otro, pues esos colchones hay que botarlos los colchones que yo tengo son nuevos por eso a mí me dio tanto coraje que me fueran a pasar cosas de estas pero yo he mirado mis colchones y dije están nuevos, como les digo no tienen orificios, no tienen nada más sin embargo, por si en caso de que llegue a haber algún huevo o alguna cosa yo cogí el espadarapo como les dije y lo tallé lo más que pude y nada, fumigados rociando a grosor, mejor dicho qué cosa que meto por salirme y lo más importante es que bueno si ustedes tienen la oportunidad tienen un patio o pueden sacar las cositas a la calle sáquenlas o al patio limpien cosa por cosa laven nuevamente todas las cobijas tienen que hacer una tarea exhaustiva para que maten de raíz todo eso porque en verdad eso se puede convertir en un problema tan impresionante tan grande otra técnica que voy a implementar es la siguiente voy a poner en la cama en las patas de la cama voy a poner alguna especie de grasa o de aceite para que les cueste mucho trabajo trepar por lo que es las patas de la cama eso por un lado y las paredes pueden mantenerlas fumigando periódicamente, lavando las cosas muy bien ser lo más higiénicos que puedan que eso es lo mejor que pueden hacer esos bichos aman a la gente limpia que más eso no va a impedir que unos duchos unas duchas impresionantes con el agüita y el jabón impresionantes y nada constancia, perseverancia tienen que hacer una cosa exhaustiva en muchos de los casos no necesitan llamar a un exterminador si la cosa es muy compleja y si la casa de ustedes tiene muchos orificios si les va a tocar llamar a una persona especializada para que fumigue pero tiene que ser un veneno muy poderoso para que lo inyecten directamente en todo lo que son los orificios de la casa ladrillos, estructuras y cosas donde no tengan acceso aquí por lo menos ustedes ven las cosas son supremamente planas o sea, pared, 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 piso, piso no hay orificios pero yo ya me puse a buscar y esos bichos no están en ningún lado porque ellos no buscan cocina ellos buscan la parte de la vivienda de la habitación de donde van a dormir ustedes nosotros las maletas ese maletín estaba corrido hasta acá y las maletas estaban en el rincón esas tablas que ven acá las también las puse ahí porque pues ahí está el switch de energía entonces dice bueno con eso suplo la necesidad de no poner maletines ahí las maletines están acá pero están limpios más sin embargo como les acabo de decir les talla muy bien esto y lo otro y periódicamente voy a estar fumigando fumigando cosas exhaustivas la limpieza y demás y también se pueden cargarse una linternita para que estén checando me demoré bastante pero como hago yo para explicarles tanto contenido como hago yo para manifestarlo quería demorarme 5 minutos pero el tiempo se pasa de una manera impresionante y yo a veces quisiera compartir tantas ideas pero es que el tiempo pasa pasa y si así como pasa fuera fácil subir el video pero terminan convirtiéndose en gigas gigas 2 gigas 3, 4 gigas de puro video entonces como que no es el momento estamos todavía en megabytes por transferencia de datos sigue siendo muy poquito entonces sigue siendo bastante la cuestión de las gigas el higiene la perseverancia limpiar cosa por cosa si son muchas familias hay que hacer de pronto una persona en la familia se está quejando de la situación y del problema y a las demás personas les puede importar 5 hay que hacer esas personas conscientes porque esos bichos se están convirtiendo en algo en algo exponencial porque ya les estaba hablando de la globalización entonces espero que no se convierta en un problema común actualmente esos bichos no producen ninguna enfermedad ni nada pero es mejor vivir sin nada de eso porque tenemos que aguantar unas picadoras y más faltaba le voy a decir que es lo que yo más detesto yo detesto los sacudos detesto las moscas detesto la cucaracha americana y detesto la rata esos son los bichos que no puedo ver ni en pintura donde estaba viviendo tenía alacranes vivía en el monte prácticamente pero eso no eran alacranes que estaba metiendo yo nunca había tenido que lidiar con alacranes era otra cuestión por eso tenía un gato porque el gato me ayudaba con el alacrán cazaba todo lo que encontraba y también tenía yo medidas al respecto por ejemplo poner en la puerta cositas para que no se metan aquí no tengo nada de eso todavía pero ella sí lo tenía y el gato para que la roma también ayude a la rata no se meten si huelen a un gato lo de la cucaracha pues el higiene o la higiene que se llama mantener los espacios limpios no dejar platos con comida y demás eso es por un lado y ahora la presión de los chinches que yo me imaginé que hubiera algo tan tan impresionante pican se esconden cuando uno está dormido vuelven y pican otra vez ta 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 se llenan y salen que me tocó toparme con humos en la pared y estaban gordos de sangre pero yo dije mía no es porque no han picado yo me paré en la mañana me quité la ropa desnudo al cien por ciento calato que llaman calatito desnudo de cien bolitas y me miré el cuerpo y no tenía ninguna picadura fue el momento va a ser maravilloso que pude haber vivido yo y esto esto fue lo logré pero en estos días que me ha pasado estos sucesos yo me miraba y eran ronchas por todo lado mírenme el brazo lo tengo bien estas son las secuelas le quedan a uno le quedan a uno esas ronchitas pero estos son cosa de días ya pasó no en el momento cuando cuando yo tenía las cosas eran unas cosas rojas y unas bolas grandes o sea por qué por qué todo, todo muchachos todo limpien esas cosas y si tienen ese problema capaz este video le puede servir a alguien porque este problema es más común de lo que se imaginan y a veces es mejor ser conscientes no llegar hasta el punto de la vanidad o de querer ser superiores no es que yo no tengo nada de eso no la gente puede tener cosas impresionantes puede tener en la cama puede tener ácaros puede tener chinches yo pensé al principio que eran ácaros por eso compré unas cosas para ácaros porque los ácaros son unos organismos son unos diminutos que no se pueden mirar uno tiene que mantener lavando las cobijas y demás esto y lo otro pero cuando yo digo que hay agentes externos de donde ellos se infiltran pues uno está contra la pared y lo que uno mejor puede hacer es mantenerse más limpio y ponerle también trampitas a sus individuos no es más entonces ya voy a terminar vale a ver una última cosa así yo pensé que era una cosa pero era otra eso le puede pasar a cualquiera comuníquenlo comuníquenlo informenlo socialícenlo con sus familiares explíquenle cuál es la gravedad del problema porque esos bichos se pueden multiplicar y es algo que no les deseo a nadie porque son unas bacterias que son unos bichos que chupan miren mi uña esa cantidad de ensangre oyeron y pueden hasta más ¿quién iba a imaginar? ¿quién iba a imaginar eso? yo jamás me imaginé nunca en mi vida me había tocado una cosa de estas eso le toca mucho a los viajeros o le toca mucho a la gente que comparten esta renda los arrendatarios las rentas con que le toca no hay que culpar a nadie pero pero cuando esas cosas pasan pues ellos ven la oportunidad y buscan y exploran y a veces una maleta o uno viaja puede uno viajar a cualquier parte del mundo y los hoteles pueden estar infestados de estas cosas no es paranoia no es paranoia ni para que bajen la moral ni el autoestima simplemente es para que le echen ganitas ¿vale? ¿cuál es eso?